Despero por Kate DiCamillo Capítulo 20 Vista desde la araña Del techo del salón de banquetes colgaba una maravillosa araña de cristal. Los cristales que la componían recogían la luz de las velas de la mesa y la luz del rostro de la risueña princesa. Bailaban al compás de la música de los juglares adelante y atrás, titilando y destellando. ¡Qué mejor lugar para ver toda esta gloria, toda esta belleza! Antes de continuar, la araña, estamos hablando de esto, de un candelario que guinda desde arriba, desde el techo. Así que desde allá abajo, arriba, él está viendo para abajo, está viendo toda la fiesta. Continuemos. Eran tantos los juegos, las canciones y las risas, que la presencia de Roscuro pasó inadvertida incluso cuando trepó a la mesa por una de sus patas y de ahí se lanzó a uno de los brazos inferiores de la araña. Colgado de una pata, se balanceó atrás y adelante, admirando el espectáculo que quedaba debajo de él, los colores de los manjares, el sonido de la música y la luz. ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Asombroso! ¡Increíble! Roscuro sonrió y meñó la cabeza. Una rata balanceándose en el brazo de una araña de cristal pasa inadvertida poco tiempo, incluso en la fiesta más animada. Lector, ¿sabes quién lo vio primero? Exactamente, la princesa Guisante, los agudos ojos de la princesa Guisante. ¡Una rata! gritó. ¡Una rata se columpia de la araña! Como ya he dicho, la fiesta era ruidosa, los juglares tocaban y cantaban, los asistentes reían y comían, el gorro de campanillas tintineaba. Nadie, en medio de este alboroto feliz, oyó a Guisante. Nadie, excepto Roscuro. ¡Rata! Nunca antes había sido consciente de lo fea que era esa palabra. ¡Rata! En medio de toda esa belleza, en medio de toda esta belleza, quedó inmediatamente claro que estas eran dos sílabas muy desagradables. ¡Rata! Una maldición, un insulto, una palabra carente por completo de luz. Y hasta que Roscuro no la oyó de labios de la princesa, no se dio cuenta realmente de que no le gustaba ser una rata. Esta revelación golpeó a Roscuro con tal fuerza que le hizo soltarse del brazo de la araña. La rata, lector, se cayó y ¡ay! Se cayó en picado directamente en el plato de sopa de la reina. Hemos llegado al final del capítulo y así que de nuevo te voy a pedir que repases el capítulo y veas lo que ha pasado acá. Algo que me interesa mucho, que me gusta mucho, es lo que llega a conocer Roscuro de sí mismo. En la página 97 dice que no se dio cuenta realmente de que no le gustaba ser una rata, de que no quería ser una rata. Así que de repente pasó eso y la palabra rata, al final de la página, el último párrafo de la página 97 dice una maldición, un insulto, una palabra carente por completo de luz. O sea, una palabra que le hace falta, que no tiene nada de luz. Y como sabemos, es algo que le interesa mucho a Roscuro, que le gusta la luz. Es algo que se ha enamorado mucho él. Entonces que dice que está carente de luz, que no tiene nada de luz. Esa palabra rata. Y como puedes ver acá, como ha terminado este capítulo con Roscuro, haberse asustado tan terriblemente o ha sido herido tan profundamente su corazón porque que la bella princesa haya dicho esa palabra rata. Y ha sonado tan feo para él, tan feo que se suelta de donde está guindándose. Se suelta y el lector cae. ¿Qué irá a pasar? Mira lo que dice la última, la última oración de este capítulo. ¿Dónde cayó él? ¿Qué va a pasar ahora? Imagínate que llegue a caer en la sopa de la reina. ¿Qué va a parar? ¿Qué va a pasar con él? Veamos en el siguiente capítulo. Gracias.